Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Mercedes-Benz Doton 951-5W30. Si te asiento, ponte cómodo y empezamos. Mercedes-Benz es un fabricante de origen alemán sobradamente conocido que, además de comercializar vehículos, también dispone de una gama de aceites originales. La norma 22951 es posiblemente, dentro de las normas destinadas a turismo, la más conocida, ya que ha sido ampliamente utilizada en los últimos 10 años. Esta norma 22951 es retrocompatible en donde se requiera la norma a la que vino a sustituir la 229.31. Como viene siendo habitual, en los aceites originales, aceites conocidos como OEM, hay poca o ninguna información al respecto sobre quién lo produce, ficha técnica, hojas de seguridad… Así que vamos a pasar directamente a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 67,3, viscosidad cinemática a 100 grados, 11,4 e índice de viscosidad a 164. Son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos. Recordar que en el funcionamiento normal de un motor se van generando distintos tipos de ácido, principalmente derivados de la quema del combustible, y es el propio aceite el encargado de ir neutralizando distintos tipos de ácido para que, por un lado, no ataquen a los componentes internos del motor, así como tampoco ataque al propio aceite. En este caso ha dado tan solo 5,9. Es un valor bastante bajito. En este mismo canal han pasado otros muchos aceites, también en 5W30, mid-subs, con la norma Doton 951, la Dexos 2 o la del grupo Volkswagen 504, 507, que ha dado una reserva alcalina un poco superior. Es lo que tienen los aceites mid-subs, que como vienen recortados y de donde más se recorta, como norma general, son de los aditivos, detergentes y neutralizantes, que son los que generan la reserva alcalina, pues en este caso se conforma tan solo con 5,9. En cuanto al tanque, es todo lo contrario a la reserva alcalina, en este caso se trata de la acidez inicial que tiene el aceite, ha dado 2,4. Aquí el problemilla que podemos tener es que la diferencia inicial entre la reserva alcalina y el TAM es relativamente cortita. ¿Y qué ocurre? Que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que, como he comentado, se generan principalmente en la quema de combustible, la reserva alcalina se va a ir reduciendo y la acidez va a ir aumentando y llega un punto en el que se igualan o incluso se invierten, que es lo que es la acidez superior a la reserva alcalina y en ese caso el motor por dentro se queda desprotegido, ya que ya no hay barrera protectora para seguir neutralizando estos ácidos que se generan. Así que me da la impresión de que este aceite no viene muy preparado para intervalos largos y ni mucho menos viene preparado para los intervalos que recomienda Mercedes de esos dos años o 30.000 kilómetros. No es que sean unos datos catastróficos, pero sí que comparados con otros muchos aceites que han pasado por aquí por el canal, pues se queda un poquito por debajo. Incluso la propia Mercedes para cualquier fabricante, como puede ser Total, Sel, Motul, Castrol, Petronas, etcétera, 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 que quiera sacar al mercado un aceite con la norma 22951, le exige que tenga un TBN mínimo de 6. En este caso incluso el aceite original de Mercedes incumple su propia norma. En cuanto al resto de parámetros no se han medido, pero por ejemplo en lo que a la ceniza se refiere, ya os adelanto que este aceite el límite máximo permitido de concentración de cenizas lo tiene en 0,8. ¿Por qué lo digo? Porque este aceite, pese a que el propio fabricante no lo indique, este aceite es un aceite AC-AC3 puro y duro. En cuanto a la concentración de azufre, también tratándose de un aceite en mid-saps debe encontrarse por debajo de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, la verdad, sin ser un paquete de aditivos excepcional, tampoco podemos decir que sea un paquete de aditivos malo, por aquí, por este canal, han pasado paquetes de aditivos bastante más simples. Molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, y esto contribuye a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 169 partes por millón, es un buen valor, no va a batir ni mucho menos ningún récord aquí en el canal, hemos visto aceites con concentraciones superiores, pero en este caso tratándose de un aceite en mid-saps, los cuales tienen un límite de ceniza y un límite de azufre máximo permitido, y son los propios aditivos los que incrementan estos dos compuestos, pues 169 partes por millón está bastante bien, ya que hay que recordar que el molideno, en muchos de estos aceites, a CEA, C3, muchos fabricantes directamente o no lo utilizan, o utilizan concentraciones más reducidas, en torno a 50, 60, 80 aproximadamente. Fósforo y zinc, que juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, estos dos compuestos juntos los contienen todos los aceites de motor, sin excepción, 694, 708, son valores promedios comparados con otros aceites, ACAC3 mid-saps que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al boro, 162 partes por millón, al igual que ocurre con el molideno, sin ser una concentración loca, ya que en este canal hemos visto aceites con mayores concentraciones de boro, sí que está ligeramente por encima de la media, porque la mayoría de aceites, nuevamente repito, SAE 30, CAC3, mid-saps que han pasado por el canal, suelen tener concentraciones inferiores. El boro, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este tipo de concentración, quiero pensar que su principal función es la de dispersante, y cuando encontramos concentraciones superiores, quiero pensar que su función también es la de antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 8 partes por millón, nada más, es una concentración muy reducida, pero viene siendo habitual en este tipo de formulaciones, aceites mid-saps, ACAC3. Y en cuanto al calcio, que aquí indudablemente es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante junto con el magnesio, lleva 1.973, que en este caso sí que está ligeramente por encima de lo que viene siendo un aceite ACAC3 al uso. Como norma general, en la mayoría de aceites ACAC3, la concentración de calcio suele ser ligeramente inferior, más bien tirando a 1.700, 1.800 aproximadamente, 1.973, como digo, está ligeramente por encima de la media. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, es un aditivo que hace función de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero sospecho que este tipo de aceite, además, siendo un aceite OEM, dudo mucho de que lo haya utilizado. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo con funciones similares a lo que puede ser también el Wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El Wolframio, como norma general, es común verlo en la gama alta del fabricante Ravenol, en algunos modelos de Liqui, Moly, Molygen, también lo hemos llegado a ver. Y en cuanto al titanio, como norma general, es bastante común verlo dentro de la gama Castrol Edge titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, esto no quiere decir que el aceite esté oxidado, ni mucho menos, sino que algunos laboratorios lo miden y en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para poder intuir si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. Recordar que el éster pertenece a las bases Grupo 5, y en este caso, con un parámetro de oxidación de tan solo 9, podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura de cómo me entrega a mí el laboratorio, los resultados del análisis del laboratorio, para el que le quiera echar un vistazo puede pausar el vídeo y verlo o verlo luego al final del vídeo si quiere entretenerse un poco. Básicamente están los mismos datos, lo que sí que considero que de la forma que yo lo pongo, en la tabla, con las columnas, en color verde y blanco, es bastante más fácil de entender. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención, hay una microcresta que se forma en torno a 1740-1750 aproximadamente, es muy bajita, dicta mucho de siquiera tocar la línea de 1. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso, pese a que hay un pequeño pico, no quiere decir que el fabricante haya utilizado éster ni mucho menos para mejorar la base del aceite, sino que el paquete de aditivos que ha utilizado, este que hemos visto con el fósforo, molideno, etc, 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 viene diluido previamente en éster para mejorar su misibilidad y así hacer que los aditivos trabajen mejor. La otra cresta a la que siempre hay que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 722, podemos ver que está prácticamente o casi casi completamente alineada con la línea de 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Y en este caso, tocando la línea, quiero pensar que ha utilizado un compuesto conocido como VHVI, que se puede decir a grandes rasgos que es aceite base HC de gama alta. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, a diferencia de la espectroscopia que hemos visto anteriormente, en donde las crestas apuntaban hacia arriba, en este caso apuntan hacia abajo, pero vamos, básicamente el patrón es el mismo y podemos ver los mismos compuestos. Hay una cresta que nuevamente se forma en torno a 1740-1750 aproximadamente, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y en este caso, como he indicado, no es que el fabricante haya utilizado éster para mejorar la base, ni mucho menos, sino que el paquete de aditivos viene diluido previamente en éster para mejorar su misibilidad y es por eso que da ese pequeño pico. Y en lo que respecta a la siguiente cresta, la más importante, la que se forma en torno a 722, nuevamente está completamente alineada con 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. En el caso de que el fabricante hubiese utilizado éster para mejorar la base, que no es el caso, la cresta que se forma en torno a 1750 sería mucho más pronunciada y superaría la barra horizontal que he puesto en la línea de 10, también hay una cresta que hubiese incrementado muchísimo, que se forma en torno a 1180-1170 aproximadamente, también no es el caso, y en el caso de que el fabricante hubiese utilizado aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4, la cresta de 722 superaría la línea horizontal marcada en 10. Para los que no estéis muy familiarizados con el tema de las bases del éster, del PAO, de las bases hidrocrackeadas, del HC, el VHVI que he comentado, todos los aceites que se utilizan actualmente para la formulación de los aceites se clasifican en estas 5 categorías. Las bases grupo 1 y 2 prácticamente ya están en desuso, se siguen utilizando pero en viscosidades muy raras para uso muy específico, en plan low cost principalmente, pero en este caso hay 3 categorías que vienen directamente de base mineral, directamente del crudo, como en la base 1, 2 y 3, en este caso el aceite que hemos analizado pertenece a las bases grupo 3, hidrocrackeado, si bien proviene del petróleo se le hace un refinamiento, una limpieza que le da mucha estabilidad y lo hace mucho más apropiado para su uso, para la formulación de aceites de motor y por encima hay otras categorías que están consideradas como más premium, están consideradas y son más premium, en este caso por desgracia el fabricante no ha utilizado que son las bases grupo 4, que son los PAO o las bases grupo 5, que ahí entrarían los ésteres. Los aceites gama alta, los aceites top, son los que el fabricante para su formulación ha utilizado principalmente bases grupo 4 y grupo 5, que no es el caso. Bien y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada, como hemos podido ver, una base hc sin florituras, no contiene PAO, no contiene éster, una base que cumple pero que tampoco es que se pueda considerar ni mucho menos una base super top, es una base que cumple. En cuanto al paquete de aditivos sí que me ha gustado, dentro de que no es un paquete de aditivos ni mucho menos excepcional, pero sí que ha utilizado bastante molideno y bastante boro, que en este caso y rompiendo una lanza a favor del fabricante, tratándose de un aceite OEM original, los cuales por desgracia suelen ser bastante sencillotes. Oye, pues es un paquete de aditivos que está bien. Y en cuanto a las propiedades físicas, lo único que sí que no me ha terminado de convencer, pero bueno, que no es solo exclusivo de este aceite concreto, hemos visto otros aceites que también ocurren. Y es que la diferencia inicial entre la reserva alcalina y la acidez es muy justita, es muy justita, y esto me da que pensar que es un aceite que no está hecho para grandes intervalos de cambio. Como suelo indicar, también depende de la mecánica, de la capacidad del cárter, del tipo de uso que se le dé, de la calidad del combustible que se utilice. Pero bueno, podemos decir que sí, entra dentro de los parámetros mínimos exigidos por AC y por la propia norma 22951, pero hay que recordar que en este mismo canal hemos visto aceites también que cumplen esta misma norma, aceite 5W30ACAC3, que es lo que es el tema de reserva alcalina de cara a la protección de la corrosión generada por los ácidos que se producen dentro del motor, pues viene un poco más reforzado que en este caso. En general, me parece un aceite correcto, no es un aceite tope gama, ni mucho menos, por muy Mercedes-Benz original que sea, es un aceite correcto, un aceite que cumple, no destaca especialmente en nada, pero tampoco podemos decir que sea un aceite que tenga defectos, más allá del detallico este de la reserva alcalina, que sí que viene un pelín justito. En cuanto al precio, bien, pues hay que tener en cuenta que se trata de un aceite original de Mercedes, todos los aceites originales de fabricante, como norma general, suelen estar un poquito engordados de precio por esto de tener la exclusividad del aceite original, que ya os digo que no lo produce Mercedes, este aceite posiblemente se lo encargue a Petronas o cualquier otro fabricante, Mercedes hace vehículos, no hace aceite. Pero en cuanto al precio, ya os digo, de cara al usuario que lo compre en una tienda online, que siempre le va a salir más barato, muchísimo más barato que si lo compra en el concesionario oficial, donde suelen pegar unas crujías impresionantes, pues el envase de un litro lo he llegado a ver con precios que varían de los 10-12 euros hasta los 16-17-18 euros aproximadamente. Y en lo que respecta al envase de 5 litros, que este aceite también se comercializa en envases de 5 litros, pues también he visto un precio que ronda desde los 45 euros hasta los 60-65 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta que se trata del aceite original de Mercedes con su logotipo, de la estrellita, su bote, con un diseño muy bonito, que la verdad es un diseño elegante, porque tanto el relieve que tiene el propio envase, el tapón, incluso la pegatina viene también con un relieve, que eso tiene un pequeño sobrecoste. Y teniendo en cuenta, como he indicado, que los aceites originales suelen ser más caros, pues si se encuentra en torno a esos 40-45 euros, también teniendo en cuenta la subida de precios brutal que hemos tenido en los últimos 1-2 años de todo, no solo el aceite, todo ha subido de precio, pues bueno, no me parecería mal, sobre todo porque ya os digo, sin ser un aceite excepcional, tampoco es un aceite malo, y bueno, para los puristas que les gusta utilizar productos originales del fabricante, pues ya os digo, no lleva PAO, no lleva Ester, pero bueno, por en torno a esos 40-45 euros los 5 litros, lo veo aceptable, lo veo admisible. Si me preguntas hace dos años atrás, te diría que por supuesto que no, pero bueno, es que ahora está todo caro, ya aceites baratos no hay. Pero ya, yéndote a esos 50-55, 60-65 euros, ya me parece caro. Ya me parece caro porque ya, metiéndose en ese rango de precio, tienes otras alternativas que son notablemente superiores, que ya contienen mejor paquete de aditivos, contienen mejor reserva alcalina, y sobre todo que contienen una mejor base. A modo resumen, las pinceladas finales que puedo dar sobre este aceite, no es un aceite malo al uso, bueno, en realidad es que aceites malos como tal no suele haber, no es un aceite excepcional, ni mucho menos, ya os digo, aunque sea el original de Mercedes con su estrella y demás, es un aceite que cumple y ya, y todo va a depender del precio. Ya os digo, si encontráis la garrafa de 5 litros en torno a los 40-45 euros, en alguna página web me suena haberlo visto en 37-38 euros, pues vale. Pero ya, más allá de ese precio, hay mejores alternativas. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo, que como tú, también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir a estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.